En mi sofá, comiéndome helado Pensé en ti y mi vida increíble Yo necesito un tiempo incalculable Para respirar la infinidad Que siento en mi piel No me distrazo para caerte bien No me interesa cambiar mi piel Fue un placer cuando me conocí Vivimos en un mundo camaleónico Donde muchos no saben quiénes son Por tanto opinión y manipulación Mírame en los ojos, oh mi amor Me encanta tu piel No lo logré con boxeo de sombras Descendí a pesar de que me dijeron loca Nunca compré pasos de aprobación En mi habitación me arrodillé Y pedí solo amor No me distrazo para caerte bien No me interesa cambiar mi piel Fue un placer cuando me conocí Vivimos en un mundo camaleónico Vivimos en un mundo camaleónico Donde muchos no saben quiénes son Por tanto opinión y manipulación Mírame en los ojos, oh mi amor Mírame en los ojos, oh mi amor Me encanta tu piel Para presentarte a ti mismo Tengo que ser yo Luego hacerme como tú Castigo siempre a mi cuerpo Porque aún yo Porque aún yo misma Tengo que hacerme al lado No me distrazo para caerte bien No me interesa cambiar mi piel Fue un placer cuando me conocí Vivimos en un placer cuando me conocí Vivimos en un mundo camaleónico Donde muchos no saben quiénes son Por tanto opinión y manipulación Mírame en los ojos, oh mi amor Me encanta tu piel Me encanta tu piel Me encanta tu piel